Este dolor Me hace sufrir Estar sin ti Ya no es vivir Quiero gritar Pedir perdón Para que un día Vuelvas a mi Amor Quiero volver No puedo más Me voy sin ti La soledad Me va a matar Que tanto fui Dejarte ahí Yo sin tu amor No soy feliz Decirte adiós Fue algo cruel Yo lastimé Tu corazón Ay sin razón Ay sin razón Yo desprecié Tus sentimientos No valore No valore No puede No valore No valore No valore No valore No valore Con esta luz Entre mis manos Todo mi amor Te vengo a dar Me itá No valore Se tu